Puedes que las redes traigan collos rotos negras plumas de cormoran que tiemblen los semáforos, las radios callen y se derrumba esta ciudad Puede que te saquen de mis brazos tu marido o el despertador que te interrumpan, desayunan el vuelo de un B-52 Puede que todo siga igual también puede que no sea así y encuentres el mergulio de mi voz empapando tu contestador y florezcan los olivos en el barbie de bronco Puede que te queme el hielo o la luz del televisor Puede que te cite el parlamento y que crete el blanco y negro que sonrían ángeles heridos en la sección de sucesos que alimentándose de humo Se quiebre cual cristal esa mujer que trepe una serpiente por tus piernas infinitas puede ser Puede que todo siga igual También puede que no sea así Quizás banderas blancas Tu habitación alumbre Y mi amor esté cerca Y los dioses dudan Y este sea un buen principio Principio de incertidumbre Por el que te salves puede Que amanezca Que amanezcas conmigo Y los cañones se oxiden Puede que todo siga igual También puede que no sea así Y encuentres el mergulio De mi voz empapando Tu contestador Y florezcan los olivos En el valle de Rón Puede que te queme el hielo O la luz del televisor Una posibilidad existe De que amanezcas conmigo Y las espadas se entierren En el valle de Rón En el valle de Rón